Música Desde lo alto del manco hasta las ramas del cojal Se escucha la voz del negro Música Con su repique y su sonar a la maleza se tembla El negro bongo Música Su madre se llama Conga Su padre es el tumbador y nace en el África Primitiva Allí fue que lo criaron Allí yo lo vi nacer Música Escuchen bien A ese negrito bongo Música Escuchen bien A ese negrito bongo Con su repique y su sonar a la maleza se tembla Escuchen bien A ese negrito bongo En la selda africana ya resonó el ritmo armonioso del negro bongo Escuchen bien A ese negrito bongo Música 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 Cuando ese negro repique el bongo Que a selva estremece oiga señor Escuchen bien A ese negrito bongo Tiene un tumbao, un tumbao que domina De la frica primitiva Escuchen bien A ese negrito bongo Pero que escuchen bien Al negrito bongo Música 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 Música